Por si no te estoy subiendo, nomás te estoy grabando Yo estoy viendo que me grabaste, no quiero ¿Qué? Habla No quieren ni tu voz, no te vayan a oír por ahí La mejor se me hace que por ahí estabas casada y por ahí te van a identificar Aquí está la universidad ¿Si es la universidad? Parece que sí Bueno, una parte de la universidad Aquí tenemos al conductor destinado medio borracho Y al cuate En aquella casa azul es donde trabaja el chachalenguas En el iHub donde trabaja el chachaleno En el iHub Es parte de la universidad Están esperando ya dos puntos Ya me están esperando dos pinches policías Guaño Como quiera les debo un ticket El cliente no les paga Que chingados no les paga si luego te la hacen de pedo No te quedas troca nunca menos cara Por el frente que trae Se mira muy pinche Sabe como ¿Te gusta la sombra? ¿Eh? ¿La sombra? No A mi si me gustaba Ya ni quiero una Me gustaba O sea la que me gusta es la nueva de estas De la noche Oh la que salió con este Con... Como con... Con cajones en la... En la... En la caja ¿verdad? ¿Ya abres la... Las cajones ahí a un lado? Esta palanca Esta de aquí así Ya la trae aquí abajo Esta perrona esa así Estaba bien ahorita ahí el comercial Estamos llegando a la Texas Y estamos en Texas Y estamos en Texas Y estamos en Texas Y estamos en Texas En la avenida Texas ¿Dónde vives? Pues en Texas ¿Pero en qué calle? Pues en la Texas Para allá es Brian Y para este lado es... Cala Especio El primero es el rayo ahí arriba Es que hay un pinche El avión El avión Es que me andan andando ¿Estás tú? Buena güey Seguimos por la universidad El aeropuerto El aeropuerto No venía muy contento que digamos No No Ahí está el... El... Golden Corral de donde no salía mi hermana Y su marido Y su marido Golden Corral Espérate Ahí vamos En rumbo al 6 Si lo voy a subir El modelo Fuera pues A ver que está ahí en la mano Modelo La camioneta camina con gasolina y el chofer con cerveza No hay cerveza no hay', no hay chofer Jaja No hay cerveza no hay chofer La neta Bueno, nunca he... ¿Te has comido langosta? No Síguete derecho, síguete derecho ¿Pues aquí? No, pero entras en el otro semáforo Para no entrar ahí en los stops He tenido muchas ganas de ir ¿Algún que he ido? El Wing 10 Moore Este, este es la... ¿Cómo se llama? Chilis ¿El Chilis? ¿Aquí? ¿En Bray? No, o sea, he querido ir Pero no, no se me aconsejó ¿Cuántos minutos se deja de subir YouTube? ¿Diez? Ya que me va el chingal, ya nomás me quedan tres... No, todavía cuatro No la haces Ahí dale un llegue La aseguranza paga Hay que pague la pinche aseguranza ¿Vas a ir a ver, mija? Sí Esperamos Esperamos ¡Ey, güey! ¿Cómo dice? Se reportó para Radio Guarache para chingos volar